Bueno, vamos directo al grado. Te compraste este gabinete, no sabes cómo armarlo, quieres ver si caben tus componentes o simplemente te quieres animar. Estás en el video correcto. Ahí te va. Desabrir la caja puede ser un poquito difícil. Te aconsejo ponerla de cabeza, corta la cinta, volteas todas las pestañas de la caja y levantas. Saldrá de lado. Lo quitas primero el unicel de abajo, luego volteas. Quitas y terminas por levantar la bolsa para que te salga normal. Realmente solo vas a encontrar tu gabinete y el manual, lo demás viene adentro. Ahí tendrás todas las indicaciones, pero supongo usarás este video como manual. En la parte frontal inferior tendrás el botón de encendido, el cual tiene un anillo de luz blanca cuando enciende. Al igual que su hermano mayor, el H9 Elite. Dos puertas USB 3.2 en color morado, característico de NZXT. Un tipo C y claro, su jack de audio. Procedemos ahora a quitar los paneles. El superior tiene una pestaña en la parte de atrás. Solo empujas hacia arriba y retiras. El panel de los cables lo puedes quitar primero aflojando este tornillo. Después, jalas un poquito de la pestaña, levantas y listo. Para el panel de los ventiladores, separas un poquito y luego levantas. Esta caja de aquí es la tornillería. Para acceder a ella necesitas quitar la caja. Comienza girando este tornillo, luego jalas hacia arriba hasta que salga. Esta caja es en donde van los almacenamientos. Cabe uno mecánico de 3.5 y dos satas de 2.5. Solo que eso va hasta el final, así es que ahorita déjalo a un ladito. Esta caja es la más importante porque ahí encuentras todos tus tornillos diferentes en bolsas serigrafiadas. Junto con uno que otro cinchito para la gestión de cables. Por último, antes de empezar a poner componentes, tenemos que quitar el panel de cristal. Ese lo remueves igual que su paralelo. Aflojas ese tornillo de arriba, empujas hacia afuera, pero solo un poquito, no lo vayas a romper. Terminas por levantarlo. El frontal igual lo puedes quitar, aunque sinceramente tienes muchísimo espacio y puedes maniobrar aún con ese cristal puesto. Ahora sí, primero saca tu motherboard y tu procesador. Los Ryzen tienen en esta esquina una marca. Esa marca es un triángulo que te indica el sentido en que deberás colocar tu procesador. Después quita el seguro empujando y levantando hacia afuera. Pones tu procesador. En cuanto entre tu procesador, asegúrate de revisar haciendo pequeños movimientos. Nada brusco para no hallar ningún pin. Bajas nuevamente el seguro y listo. Ahora saca tus memorias RAM. Para saber la orientación correcta hay dos maneras. Una de ellas es la etiqueta. Casi siempre apunta hacia el procesador, pero... Un método más seguro es alinear esta muesca con la división. Te aconsejo poner ambas memorias en el dual channel. Para saber cuál es ese, muchas veces son los puertos de color gris. Aún así, revisa en tu manual. Si solamente tienes dos puertos, pues utilizas esos. Primero, haz que la RAM entre en el canal de ambos lados. Ya que estén alineados, bajas poco a poco. Terminas por agarrar con tus dos manos y hacer presión hasta que suene así. No le tengas miedo, solo hazlo con mucho cuidado. Los seguros de arriba se van a bajar en cuanto metas la RAM. Si no se llega a bajar el seguro por completo, no te preocupes, tú les puedes dar una ayudita. No significa que haya quedado mal, pero primero asegúrate que esté bien puesta. Vamos a poner ahora tu motherboard. Acuesta el gabinete para poder instalarlo. Estos puertos van a coincidir con los agujeros que tiene tu motherboard. Incluso las micro ATX y las mini ATX, los de abajo te van a sobrar. Por lo que puedes quitarlos y pasarlos a los huecos de arriba. Esta configuración que viene de fábrica es para las ATX. Esto es súper importante, antes de ponerla, revisa en tu manual o en tu caja de tu motherboard si tienes este tipo de backplates. Para de una vez instalarlo. La carátula apunta hacia afuera y los círculos donde van los jacks de audio casi siempre van hacia abajo. También antes de ponerla a motherboard, si le vas a instalar algún enfriamiento líquido o de torre, te aconsejo primero revisar el manual del mismo enfriamiento. Porque algunos te piden quitarle el bracket que ya trae para ponerle otro diferente. Esto es súper importante porque si no cambiaste el bracket y ya armaste casi toda tu máquina, al final tendrás que quitar un buen de cosas para volver a ponerlo. Así es que de una vez revisa. Yo te voy a poner de ejemplo este enfriamiento que tiene compatibilidad tanto con Ryzen e Intel. Si tienes este mismo enfriamiento, pues ya lo hiciste. Intel. Primero toma el bracket con las letras apuntando hacia abajo. Toma la bolsa de tornillos con la letra E y pásalos sobre estos agujeros. El más pegado al centro es para sockets LGA1200, mientras que el de la orilla es 1700. Colócalos en el que te corresponda. Si no sabes qué es lo que tienes, puedes revisarlo en la caja de tu procesador. Después toma estas rondanas azules y las bajas hasta dejar bien fijo. Funcionan como un seguro y para que no se salgan de tu motherboard. Luego tomas la bolsita con la letra G y lo pones en cada soporte. Ahora la bolsita B tiene estas dos piezas de metal. Ambas las vas a poner en los postes de acuerdo a conforme vayas a poner tu enfriamiento. Porque la bomba tiene dos tornillos. Los cuales se bajan, se enroscan en la cuerda de las piezas de metal. Solo fíjate cómo lo vas a poner. Aunque si más adelante te equivocas, solamente tienes que levantarlos, cambiarlos de sentido y volver a fijarlos. Así que no te preocupes tanto. AMD Para los Ryzen es un poco más fácil. Yo ya tenía el bracket atrás. Solamente pones estos soportes rojos en cada agujero. Luego pones los brackets sobre los soportes. Y le pones los tornillos encima para fijarlo. Terminas por ajustar en cruz, es decir, en sentidos opuestos. Ahora sí ponemos la placa. Alineas los postes con los agujeros y después sacas la bolsita de 6.32x5. Estos tornillos los pones en los huecos que faltan. Primero coloca los tornillos y después comienzas a fijarlos con un desatornellador, desarmador, juguetito de plan. Como lo conozcas en tu país. Hazlo siempre en cruz, es decir, en sentidos opuestos. Un leve lleguecito y al final le das un apretón a todos. Solo para que quede bien fijo, no la vayas a dañar. Ahora vamos con los cables. Vámonos en orden porque son muchos cables y te puedes llegar a confundir. Primero vamos a conectar todos los del gabinete. Este cable con cabecita azul lo vas a pasar por aquí. Puedes gestionar el espacio usando los velcros. Los excesos siempre corrígelos después de conectar. Este va en el puerto por debajo del gigante. Casi todas las conexiones son muy diferentes. Es complicado que te equivoques. Luego, este en forma de H mi motherboard no lo tiene. Pero también lo vas a pasar un poquito por abajo del azul. Este iría en este puerto, también en forma de H. Si tampoco tienes, puedes dejarlo inhabilitado. O sea, con su tapita y sin conectar. Los cables restantes, que es F-Panel y HD Audio, pásalos por el hueco de abajo en donde está la rampa. También podrías utilizar el de hasta abajo, pero se va a ver un poquito más feo. El de audio lo vas a conectar en donde dice AAFP o audio. Entre motherboards cambia el nombre. Asegúrate que el pin tapado coincida en donde no hay pin. Así. Aún así, si lo pones mal, no va a entrar. Luego, el de F-Panel va casi del lado contrario, donde tengas una serie de letras pequeñas. Me encanta que poco a poco los cables ya van utilizando este conector para ir deshaciéndonos de esos cablecitos pequeños y molestos. Aquí lo mismo. Fíjate que la parte cubierta coincide hasta la izquierda. Regresamos a los cables de atrás y corregimos excesos. Puedes usar los hinchos, plastinudos para fijarlos en estas pestañas. Aunque acomodar cables, siempre déjalo al final. Solo ve corrigiendo excesos conforme vayas poniendo un componente. También puedes utilizar los huecos libres para enrollar y esconder cables como este del HD Audio que estoy enrollando aquí. Vamos ahora con la fuente de poder. Yo usaré otros ventiladores, por lo que quité estos incluidos. Además, en una toma más adelante les voy a enseñar bien a detalle cómo poner todo lleno de ventiladores. Y sirve para que en el video no te me confundas con tanto cable. La mía es full modular, es decir, que puedo quitar y poner cables a mi antojo. Pero también existen algunas con cables fijos. La fuente la vas a reposar sobre esta base. Asegúrate de tener el ventilador apuntando hacia ti. Y el hueco del cable apunta hacia atrás del gabinete. Voltea para acomodarte con el gabinete y los tornillos de 6.32x6 las empiezas a poner en los huecos. También, en forma de X, primero ajustas un poco y terminas por apretar. Ya que esté fija tu fuente de poder, vamos ahora sí con los cables. Primero usas el cable gigante. Este va a llevar energía a toda la motherboard. Solo hay un lugar en donde lo puedes conectar, así es que es muy difícil que te equivoques. Acomódalo utilizando estos velcros y pásalo por acá. Te quedaría algo así. La parte contraria la conectas al puerto más grande de todos. Asegúrate de ponerlo bien. Haz presión, pero no tanta como para dañar tu motherboard. Luego alimentamos al CPU. La cabeza donde dice CPU se conecta a la MOVO y donde diga PSU va a la fuente de poder. Las fuentes más robustas tienen dos cables, mientras que aquellas más sencillas, solamente uno. Pásalos por arriba y utiliza los velcros pegados al gabinete para fijarlo. Metes el cable por este hueco de arriba y conectas. Si tu MOVO tiene dos entradas y tú solamente tienes un cable, no pasa nada. Conéctalo al más grande. Ese le va a dar el poder necesario para funcionar. El otro se utiliza para hacer overclock o exigirle más al procesador. Pero si no lo conectas, va a seguir funcionando. Solo no le vas a poder exigir. Terminamos por corregir excesos ya sea con cinchos o los plastinudos. Acuérdate, no debes tener el cableado perfecto como los chinos. Eso ya es un capricho. Solo hazlo funcional y eficiente para que a futuro si pones nuevos componentes no te desesperes ni vayas a romper algo. Esa es la finalidad de tener un buen cableado nada más. No es como que alguien se meta a tu casa y vaya a revisar tu cableado. Bueno, después conecta los cables que digan PCIe. Ya sabes, PSU va a la fuente. Aquí tienes dos opciones para ponerlos. O los pasas por un costado o los pasas por abajo. Ambos se ven bien y ambos son válidos. Si eres un usuario, pues no tan avanzado, te aconsejo pasarlo por un costado. Porque abajo tiene su maña. No entra tan fácil, tienes que hacer uno que otro movimiento raro. Y puedes llegar a romper tu cable. Entonces, pásalo por un costado y te evitas de problemas. Yo dejé fijo mi cable aquí porque voy a usar este viejo sabroso. El streamer versión 2 de Lee and Lee. Para más placer. Bueno, la verdad es que uso esta extensión porque no queda tan pegada al cristal. Más adelante te enseño. Si quieres tutorial para aprender a instalarlos y saber cómo configurar, revisa el video que te tengo preparado. Bien, si ya le diste una manita de gato a los cables, ahora ponemos los almacenamientos. Si tienes un HDD, un mecánico, toma la caja y deslízalo. Los agujeros deben de coincidir. Luego sacas tu bolsita de M3x5 y los pones. Tal vez si no es necesario poner todos, con que pongas 2 y 2 es suficiente. Pero aquí, como tú te sientas seguro. Si también tienes atas y los vas a poner arriba, asegúrate de deslizarlo apuntando los huecos hacia arriba. Terminas de fijar con los mismos tornillos. Ahora, para fijarlo, pones el tornillo apuntando hacia ti. Metes los ganchos y deslizas hacia abajo. Ahora necesitas dos cablecitos. El primero es este con muchas cabezas en forma de L. Lo conectas a tu fuente de poder y el otro cable debe de venir en la caja de tu motherboard. Este cable lo pasas por un costado y lo conectas en los puertos grises que dicen SATA. Trata de encontrar el que dice número 1. Luego ambos cables se conectan a tú o tus almacenamientos. Ambos tienen forma de L solo que varía el tamaño. Busca cómo hacerlos coincidir. Realmente ya casi tienes toda la PC armada. Solo nos falta el enfriamiento y la gráfica. Yo voy a utilizar este Telmarite Frozen de 360. El cual es una muy buena opción y muy barata. Por si te interesa, también tenemos un video aparte. Primero debes analizar de qué manera vas a poner la manguera. Además te sirve para pasar los cables por atrás de los ventiladores. Si no quedan como quieres, puedes desatornillarlos y corregir el sentido. Para no complicarte tanto, ahora vamos a fijar el enfriamiento a tu gabinete. Te aconsejo que con una mano sujetes el radiador y lo mantengas alineado en los huecos de los tornillos. Luego con la otra mano pones un tornillo en cada esquina. Das una pequeñita apretada y así reduces el riesgo de ponerlo chueco. Ya después empiezas a poner el resto de los tornillos. Pasta térmica. Muchos enfriamientos ya suelen traer pasta térmica incluida o ya la traen puesta. Si tú vas a usar la que ya tiene, te saltas este paso. Pero si la vas a cambiar, entonces primero necesitas limpiar la pasta térmica. Luego agarra tu pasta y vas poniendo poco a poco. La idea es cubrir lo más que se pueda. No necesitas poner muchísima porque si no al aplastar se te va a salir toda. Literal solo es cubrir la superficie. Puedes utilizar una espátula o una plumilla de guitarra dejando una capa delgada. Algunos dibujan una X, otros un cuadrado y solo terminan por aplastar con la bomba. Todos se pelean por a ver quién bajó un grado más. Pero yo solo te digo que mientras cubras bien la superficie es suficiente. Ahora sí, ponemos la bomba. No olvides quitarle este plástico. Primero alinea los tornillos con los brackets que ya dejaste instalados. Después le vas dando unas cuantas vueltas a cada lado. Es para que baje de manera uniforme y no tengas problema de temperaturas. Listo, solo nos falta lo mejor de la computadora y lo que seguramente te salió más caro. La tarjeta de video. Primero debes de quitar estas ranuras PSI. La cantidad a quitar depende de tu bebé. Para esto puedes presentarla y ver cuántas necesitas remover. No quites todas, no es necesario. Desatornillas y ahora esta parte dorada deberá entrar en esta ranura grande. Empuja hacia enfrente y no hacia abajo. Luego, con los mismos tornillos que sujetaban la ranura, las pones para dejar fija tu tarjeta de video. La ranura que está por debajo de tu tarjeta te va a servir de soporte, por eso te recomendaba no quitarlas todas. Terminas por tomar el cable que habíamos dejado pendiente desde un inicio. Ya sea este o en mi caso la extensión con un adaptador. Déjalo bien puesto para no correr riesgos. Si sientes que tu gráfica quedó muy pandeada o muy jolgada, puedes utilizar de estos soportes para GPU. O si no, con algún objeto que tengas en casa que esté casi de la medida. No es lo recomendado, pero bueno, si tienes algo que queda muy bien, úsalo. Para terminar te mostraré a dónde se conectan los ventiladores incluidos. Como este gabinete ya trae instalados los ventiladores al frente, todos sus cables los encontrarás aquí. Cada ventilador tiene dos cables. Uno controla el RGB, o sea la iluminación, y el otro controla las velocidades a las que giran. En total tendrás 6 cables. Los 3 de iluminación vendrán conectados a este adaptador. El cual tiene 3 ramificaciones que transforman la entrada del ventilador NZXT. Porque recuerda que NZXT hace sus ventiladores con su conexión especial para que compres sus productos. Y la transforma a ARGB. Una conexión que vas a encontrar en la mayoría de las motherboards. Y te permite controlar la iluminación desde tu misma motherboard. Esto lo debes conectar en el puerto de 3 pines y no al de 4. No lo olvides. Si el único puerto que tenías disponible ya se ocupó, puedes comprar este tipo de adaptadores. Los cuales se conectan al mismo puerto de 3 pines y las demás cabezas le conectas todo lo que necesites. El otro adaptador también tiene 3 ramificaciones a donde conectas o ya venían conectados estos cables. Este adaptador lo vas a conectar al puerto que diga CHA-FAN. Sinceramente, siempre será mejor conectar los ventiladores directo a la motherboard, cabarte tus puertas CHA-FAN y de esta manera puedes controlar tus velocidades desde la BIOS sin necesidad de tener programas abiertos. Así, ahorras un poquito de rendimiento. Y ya quedó tu pecerda. Si no conectaste más ventiladores, realmente eso es todo. Como último consejo, si compraste este gabinete sabrás que solamente tiene 3 ventiladores incluidos. Si andas muy gastado por el momento y no puedes permitirte comprar un cuarto ventilador que es necesario para la salida de aire, puedes pasar uno de los que tienes enfrente hacia atrás. Te quedarías con dos enfrente y uno atrás. Esto es muchísimo más recomendado para aquellos con enfriamientos de aire o por torre. Si tienes algún enfriamiento líquido y lo pusiste arriba, te va a funcionar bien, pero aún así te aconsejo dejar uno atrás. Esta última parte va para quienes quieren poner más ventiladores o llenarlo de ventiladores. La mayoría de los ventiladores que compres traen estos tornillos negros, un poquito gruesos y cortos. Casi siempre son para ventiladores. Recuerda que la X es la salida de aire. Por eso mismo, ponla apuntando hacia atrás del ventilador. Tienes 9 espacios en total. Esta recomendación que viene es para cuidar tu economía. Créeme, como tu gabinete ya trae 3 ventiladores, cómprate 3 individuales junto con este controlador, el cual te permite controlar el RGB de esos 6. Es decir, ya tienes cubiertos 6 de 9. Para los 3 restantes venden estos packs, que traen 3 ventiladores y un controlador para esos 3 ventiladores aparte. Tu gabinete tiene los 120 cords y es la versión RGB. Yo cambié por los RGB DUO, son básicamente lo mismo y tienen las mismas conexiones. Y los vas a encontrar iguales en los mismos packs y también individuales. Ya tienes cubiertos 9 y en total te quedarían 2 controladores. Y haz el pack de 3 para tener los 9 en total o te compras el pack que solo trae 2 de 140 para la parte de abajo. También tiene un adaptador de 3, pero necesitarías otro individual para completar los 9. Si tú quieres hacer esta inversión está bien, pero si no te puedes utilizar otros más baratos. ¿Cuáles te puedo recomendar? Ahí te va. Como la marca no me paga y no me está patrocinando el video, te voy a dar opciones más baratas. Te evitas los controladores caros de NZXT y compras estos de Thermal Ride. Son bastante buenos y aparte tienen un cable RGB con 2 cabezas para conectar todos en serie. Eso significa que podrías conectar los 9 ventiladores en serie a un solo puerto. Estos irían al puerto de 5 volts de 3 pines en tu motherboard. Asegúrate de no confundirla con el de 4 pines. La desventaja de hacerlo de esta manera es que ya no podrás controlar cada ventilador individualmente, hablando en el RGB. Pero hay un controlador nuevo que salió hace un par de semanas que es el Nolly. Es el mejor controlador del mercado, va a tener su video por separado, pero de una vez te digo que es mucho mejor que el de cualquier marca. Aún así puedes revisar el video. Bueno, regresemos a los ventiladores de NZXT. Esto es todo lo que necesitas. Yo pondré 9 en total. 6 RGB Duo con anillo LED en ambos lados y los 3 RGB 120 core incluidos en el gabinete. Aunque aquí tú veas que ya todos están con el RGB Duo, en pantalla yo te estoy combinando ambos para que veas que las entradas son similares. Y ya sea que tengas todos de uno o de otro, es básicamente lo mismo. Cada ventilador tiene dos cables. El de la pestaña controla el RGB y el otro restante controla las revoluciones que da cada ventilador. La única diferencia entre ambos es que los 120 core en lugar de tener 4 pines solo trae 3, pero se conectan igual. Primero separa todos los cables de RGB de los PWM. Vamos primero con el RGB. Destina el sentido que vayas a darle a tus ventiladores. Yo te los pongo de acuerdo a como los voy a poner en mi gabinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tal y como los voy a poner en mi gabinete. El número 1 lo vas a conectar al puerto 1 del controlador. El número 2 lo conectas al puerto 2. El 3 con el 3. 4 con 4. 5 con 5. Y 6 con 6. Los restantes van el segundo controlador, el cual también tiene un orden en la parte de enfrente. Entonces, iría el 7 con el 1, el 8 con el 2 y el 9 con el 3. El RGB ya quedó. Los cables restantes no es necesario ponerlos en un orden, pero sí ponlos por grupos para controlarlos por igual. Por ejemplo, los 3 de arriba van en este. Los 120 core del gabinete, aunque solamente tengan 3 pines, se conectan usando el canal como referencia. Del otro lado, pues no podrías meterlo. Conectamos los 3 en grupo. Y terminamos por poner los 3 restantes. Los controladores tienen 2 cables. El USB va directo a tu MOVO. Y el otro, en algún puerto SATA de tu fuente de poder. Si te quedas sin puertos USB, porque la mayoría de las motherboard solo traen 2 puertos, y aparte puede que ya hayas utilizado uno en tu enfriamiento. Esto depende. Pero si no, te puedes comprar estos adaptadores. Y listo, ya te puedes ir a check it. Hemos terminado. Antes de cerrarla, te recomiendo hacer una prueba de encendido. Pero si eres bárbaro como yo y siempre te quedan a la primera, puedes comenzar a cerrar los paneles. Se ponen en la misma forma en la que lo quitaste. Como podrás ver, no es un gabinete difícil de armar, se ve bien y tiene bastante espacio. Yo sé perfectamente que tú podrías haber dejado la gestión de cables mil veces mejor que yo. Pero como a mí me llegan componentes y ando cambiando, no le voy a dar tanto tiempo a ello. Pero te repito, solamente acomoda tus cables y ordénalos por grupo para que en un futuro, si vas a cambiar cables o componentes, no te rompas la cabeza para identificar qué era cada cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso te voy a dejar otro video donde comparamos el H6 y el H9 por si aún no te decides cuál de los dos comprar. Cuídate mucho, te mando un abrazo, un beso y una nalgada y nos estamos viendo pronto.